Hoy en CDRAS tenemos un nuevo invitado con el que charlar de carreras. No es otro que uno de los cabezas de cartel del campeonato gallego y piloto agresivo. Alberto Meira, bienvenido a CDRAS. ¿Qué tal? Muy bien, aquí deseando hablar contigo Rocío y daros un saludo a todo el equipo. Sí, porque hace muchísimo tiempo que no nos vemos por este confinamiento. ¿Qué tal estás? Y bueno, en todo caso, ¿cómo has pasado estos meses de aislamiento? Bueno, falleció mi abuela. No tenía que ver mucho con el COVID, pero bueno, ya era una señora muy mayor y bueno, fue lo único malo que nos tocó en la familia, que ya es bastante fastidiado y sobre todo no poder hacer el entierro y estas cosas como se merecen. Bueno, pues desde aquí muchísimos ánimos a toda la familia. En todo caso, la vida sigue y bueno, yo sé cómo estás viendo ahora mismo la situación de las carreras, porque en el campeonato gallego no dejan de caerse pruebas. También la última publicación en el doga de la Ciudad de Galicia nos hace saltar todas las alarmas en el tema de las carreras. ¿Tú qué crees? ¿Que con todo este panorama finalmente podrá haber campeonato? Yo creo que sí. Yo estoy en contacto con la federación y aún hoy por la media estoy hablando con Florencia y Pirelli para comentarle el tema de la LIM y del resto de pruebas. Y en principio, el resto de organizadores están trabajando para celebrar las pruebas, como no puede ser de otra manera, creo yo. El Rally Dorense, el campeonato de España, se celebra el veintipico de julio. En Santa Brígida se corrió este fin de semana, en el País Vasco, Navarra también empiezan a competir. Yo creo que lo único que hay es que tomar las medidas oportunas, que será todo el mundo con mascarilla, en asistencias y todo eso ya hay un protocolo bien hecho por la federación, bastante mejor que el de la Asunta. Y bueno, yo creo que no habría mayor problema. Pero bueno, no sé, yo creo que sobre todo el Rally, ¿no? Porque es una escudería que las considero de las mejores del gallego, con un grupo de trabajo muy bueno y cualificado, y que pusieran esa excusa, pues, o esa excusa o es la realidad de ellos, ¿no? Pero yo no lo comparto, lo respeto, pero bueno, me quedé muy sorprendido negativamente. Todo este parón te obliga a estar parado no solo como piloto, sino también como empresario, porque tú eres promotor también de las copas, distribuidor oficial de Pirelli en el Campeonato Gallego. Estamos pasando un momento un poco fastidiado, como supongo que la mayoría de las empresas. ¿Cómo está ahora mismo el tema de las copas? ¿Seguís manteniendo todas las copas y con el mismo presupuesto? Había unos contratos firmados con distintos sponsors, en este caso el que me concierne, que es Pirelli, y se van a pagar menos en montaña, que se va a pagar por carrera, en el resto se van a pagar los mismos premios, pero evidentemente se pagarán los premios de las pruebas celebradas, claro. Eso en relativa a las copas más pequeñas o a todas, porque tenemos entendido, no sé si es verdad, por eso te lo pregunto, que Pirelli ha retirado su compromiso en la R5 y ha recortado bastante en la R5. Sí, en la R5 creo que el presi está en conversaciones con Chema, que es el mayor sponsor de la Copa R5, y creo que llegaron a un acuerdo, porque claro, la situación está complicada, se iba a intentar hacer la R5 completa, pero al caerse la lean de buenas a primeras ahora, creo que va a haber un recorte, no puedo anticipar, porque eso son cosas que tendrán que publicarlo oficialmente, pero bueno, por ahí van los tiros y no sé cómo quedará eso. La N5 pues ya está un comunicado de que por los motivos que fueron y que desistieron de continuar. Y luego pues las copas de promoción, el volante, la copa MF y la top técnico, esto sigue adelante. Ahora mismo, sinceramente, ¿tú te consideras más piloto o más empresario en las carreras? De piloto, un pilotillo y de empresario, un pobre diablo, ¿no? Pero, a ver, a mí me gustan mucho las carreras, yo tengo una relación con la marca, con Pirelli, desde hace ya más de una década. Comenzamos cuando Pirelli no tenía actividad deportiva de motor sport en España, era el único piloto que empecé a correr con ellos, empecé a ganar pruebas, a hacer scratch en campeonatos de España, conseguimos un subcampeonato de España, hace, en el 2013, varios campeonatos gallegos, y empezamos a trabajar muy de la mano con Florenci, a empezar a trabajar en las copas de promoción, a darle un, por así decirlo, un empujón a la marca y a estar donde tiene que estar, ¿no? Porque Pirelli es uno de los mejores neumáticos que hay en el mercado, y hay otras marcas también muy buenas, y tiene un producto brutal en el tema de los rallies, y ahora mismo la evolución que tienen en los neumáticos de competición es muy, muy buena, ahora con el mundial que entran para el año, más desarrollo van a invertir, y mejor producto van a tener incluso que el que tenemos ahora, que es algo espectacular, y luego lo principal de todo es las ayudas que dan a los pilotos, ¿no? Se te ve muy involucrado con la marca haciendo mucho marketing, pero no me has contestado. El tema es que no estoy obsesionado con ganar como, a lo mejor, hace años que estabas loco con tal, ahora, gracias a Dios pudimos vender el Evo 10, que nos dio tantas alegrías, somos un equipo muy humilde, aunque competimos con los mejores y estamos ahí todos los años luchando, los presupuestos son muy pequeños, nos hacemos prácticamente todos nosotros, y gracias a poder vender el Evo 10 conseguimos comprar este R5, el Citroën, que dicen que no es de los más competitivos, pero bueno, yo sigo estando ahí luchando siempre por los rallies, con el resto de gente, ¿no?, que tienen unos coches y unos presupuestos que deben valer el triple que mi coche, y bueno, sigo estando muy contento compitiendo, y mientras lo pase bien y tenga presupuestos, seguiré compitiendo. Y luego lo de empresario, pues, oye, soy un pobre diablo, pero bueno, hago lo que me gusta, que eso es muy importante en la vida, y ser feliz y poquito a poco ir, seguir trabajando y estar contento uno mismo. Decías antes, no tengo las mismas ansias que tenía al principio, sí que es cierto que mucha gente echa en falta la agresividad que mostrabas anteriormente, yo no sé si ser padre o que haya cambiado tu vida personal, o los accidentes también que has tenido, recuerdo aquel del Rías Torres, sí que también es la factura. A ver, con el paso de un tiempo, Rocío, tú sabes que las neuronas, no sé si es que es la pubertad o lo que es, ¿no?, traten ir asentando un poquito los golpes, que a veces apretan unas neuronas contra otras, a veces las pocas que hay por ahí en la cabeza, y se llevan un susto, pero ya no es por el susto, yo creo que a mí me marcó mucho en el 2014 cuando tuviera aquel golpe grande en el Rías, ya no por miedo, pero a veces realmente dices, tú tienes una inversión en el coche, que en vez de tenerte un chaleo, un piso, lo que sea, como tiene otra gente, la playa o lo que sea, pues tú lo tienes invertido en un coche de carreras, en un camioncito, en tu equipo, ¿no?, que vas haciéndolo poco a poco con la ayuda de los amigos y sponsors, que vas teniendo, por así decirlo, un dinero ahí en el equipo, y de repente verte con el coche totalmente chafado y con un montón de dinero ahí, como quien dice, como digo yo, con un carretillo y un montón de hierros, a veces te hace valorar y decir, tú, vale, corro, hay que correr con un poco de cabeza, intentar tener cuidado con los golpes, porque es muy importante, con el Evo 10 nosotros asegurábamos el coche a partir de esa ciente grande, y en caso de tener un siniestro, pues vas cubriendo lo que inviertes en el seguro con el golpe y más o menos ibas zafando bien. Ahora con estos coches es una franquicia de 15.000 a 18.000, de franquicia, más luego si quieres ir asegurado, te arranca de 3.000 y pico a 4.000 y pico, 5.000, 6.000, 7.000, para asegurar un valor del coche, que es muy complicado. Hablabas antes de tu coche actual, ¿realmente estás contento con ese coche? Sí, estoy muy contento, como suelo, como me pasaba cuando tenía el Evo 9, Roberto, todo el mundo me decía, cuando pruebes el Evo 10, alucinas cómo va mucho más rápido, y dije, ¿para qué voy a probar? Si pruebas otro y sabes que va mucho mejor, luego pues ya queda jodido psicológicamente, como le pasa a Camaña, ¿verdad? Ahí está ese darlo, no esperaba menos de ti. Siempre estamos bromeando. Lo sé, lo sé, que hay muy buen rollo entre vosotros, entre todos los del campeonato, en líneas generales. Cuando nos vamos de vacaciones, como dice Yago, si me invita a Yago ir de vacaciones, voy con él, ¿eh? No tengo problema. Ganarles, les voy a intentar ganar igual, y habrá carreras que les ganen este año. El tema es que, claro, pasa de un coche que un Citroën está entre 100, 120, 130, dependiendo el estado del coche, los kilómetros y todo, a un coche como el de Víctor, que debe valer 200 y pico mil, o el de Camayo, que valen más del doble. Entonces, lo que te comentaba antes, yo sí quiero seguir compitiendo, y como se suele decir, no puedes mear fuera del Tiersco, y voy a seguir dando guerra, y que vayan comprando, o por Rally Car, que ahora dejan correr el Rally Car, y que vayan comprando. Para ti, en estos momentos, ¿quién es el mejor piloto del campeonato gallego? Como dice Camaño, soy yo. ¿Por qué? A ver, él lo justificó en la experiencia. ¿Tú en qué lo justificas? A ver. Porque sí, porque yo soy eso, ya lo primero es que uno mismo tiene que creerse que es el mejor, para cuando vas a competir, si no estás fastidiado ya antes de arrancar. Víctor es un piloto completo, sobre todo en lo económico, ¿no? Porque Víctor, a ver, que duda cabe, que es un gran piloto, yo llevo muchísimos años midiéndome con él, años que me ganaba, años que le ganaba, ¿qué pasa? Que ahora, últimamente, también los presupuestos, y los coches, marcan un poquito la diferencia, ¿no? Porque tú, en igualdad de condiciones, con mismo coche, y misma maquinaria, y todo igual, pues a lo mejor sería diferente. Que yo me entere, el mejor piloto eres tú, ¿no? Para ti. Claro, ¿en qué lugar colocas al resto? Vamos a hacer un pódium, ¿no? Tú estás en el número uno, ¿cómo repartes los otros dos escalones? Víctor, ahora ya estoy en duda, si Otero, Camaño, Camaño por medio, supongo que, que podrá hacer el resto de carreras, hace muchos test, hay un abanico de pilotos muy bueno, Jorge Pérez compró un DS3, creo, también, tenemos un gran nivel en Galicia de pilotos, eso es verdad, eso es verdad, cambiamos de tercio, ¿qué te parece la inhabilitación interpuesta por el Comité de Justicia Deportiva a Iván Corral, presidente? Es un tema político, aquí viene una disputa grande de Iván con el secretario Seral para el Deporte, y cuando tuvieron el juicio con la Federación Española, sé que la asunta dejó al presidente de la Federación Gallera, que lo tenía que defender con el culo al aire, ¿no? Y a raíz de ahí normal que Iván no esté de acuerdo con ellos y tengan disputa, tendrán que arreglarlo en el juez, ¿cómo? Bueno, está claro que es un proceso largo, todavía cabe recurso y me imagino que esto se extenderá mucho en el tiempo, pero, ahí va la pregunta, si Iván Corral tuviese que salir de la Federación, ¿tú te ves como el próximo presidente de la Federación Gallega de Automovilismo? Yo ni de coña, bromeo muchas veces con este tema, amigos míos, y con Iván y tal, pero no, ni me veo, yo tengo mi empresa, tengo mi vida vinculada a las carreras, pero no tengo ni aspiraciones, ni tengo ganas, ni creo que estoy cualificado, yo creo que Iván lo está haciendo muy bien, con un sur de tratores, que hay mucho tema, mucho politiqueo, hay mucha historia, es muy complicado, como digo yo, es un nido de serpientes, ¿sabes? Pues mira, que yo a ti no te descartaba como un posible presidente federativo. Sí, ¿no? Sí. Estaría bien, tipo Gargamel, ¿no? Con el gato. Bueno, Alberto, alguien ha querido hacerte una pregunta, ¿vale? ¿Quieres saber quién? Bueno, directamente te la pongo, ¿vale? Venga. Bueno, vamos a hablar con Meira. Alberto, si no hacemos más carreras este año, me vas a devolver la pasta de todas las ruedas que llevamos compradas, que tenemos paradas. Yago, no te voy a devolver el dinero, le devuelves tú el dinero de vender la empresa hace unos meses antes del COVID a los vascos, la porrada de millones, no se lo vas a devolver a que no, pues yo lo de las ruedas tampoco ir. Madre mía, menos mal que os lleváis bien, ¿eh? Alberto, como siempre, un placer hablar contigo, se agradece sobre todo la sinceridad. A mí, para terminar, simplemente me gustaría que le mandes a la afición, o a quien tú quieras, porque ya llevamos mucho tiempo de carreras, para vosotros es difícil, pero para los que están habitualmente en las netas también. Mandarle un saludo a todos los aficionados, ¿no? Que sé que en Galicia tenemos la mejor afición, la más sabia, y bueno, y que cuando empecemos las carreras, que tomen todas las medidas de precaución, para que no puedan achacar ningún brote al tema de los eventos deportivos, sobre todo el nuestro, que es al aire libre, y que por favor, que tomen todas las medidas de seguridad, que puedan distanciamiento, el uso de mascarillas, y vamos a intentar entre todos, hacer el máximo de pruebas deportivas este año, que todo vaya bien, e intentar de cara al 2021, volver a tener este supercampeonato, y el mejor campeonato regional que hay en el sur de Europa, que vuelva a ser el campeonato gallego, y con la ayuda de todos los aficionados, que es indispensable, ¿no?